Cuantos besos, atrasados, demorados, y que ganas de tenerte en mis brazos Enriagarnos de recuerdos tan lejanos Enriagarnos de recuerdos tan lejanos Cuando te vi, mi amor te soñó en tantos sueños Era un día más sin vos Donde no brillaba el sol Me puse a recordar tu dulce amor Valentina, ¿por qué estaba tan rara? Vamos Es cuando te mindo y cuando me ves Ángel, ángel que cayó del cielo En tus ojos veo mi reflejo, veo lo mejor de mí En tus ojos vi la calma, mi refugio, la esperanza Te siento así, tan cerca de mí En tus ojos vi mi ángel, mil razones para amarte Y siento así, tan cerca de mí Sabes, la vida solo es un momento Que dura por siempre, en la eternidad Y siento así, tan cerca de mí Y siento así, tan cerca de mí Y siento así, tan cerca de mí No saben de amor No saben de amor Ni de libertad No tuvieron tiempo No tuvieron tiempo Y el tiempo se va No te digo adiós Acompáñame No perdemos nada No perdemos nada Con solo probar Luego una canción Nos escribirá Yo te doy mis sueños Aprendí a soñar Vayamos lejos mi amor Lejos de acá Mis ojos pueden llevarnos Hacia otra realidad Que sea un mundo mejor Y la verdad No sea triste Te juro que existe Existe ese lugar Dos ojos están Están tan cerca Y basta solamente Con saber mirar Te voy a enseñar Cómo caminar Cómo caminar Te daré la mano Y me acompañarás Vayamos lejos mi amor Lejos de acá Mis ojos pueden llevarnos Hacia otra realidad Que sea un mundo mejor Que sea un mundo mejor Y la verdad No sea triste Te juro que existe Existe ese lugar Y la verdad De la verdad Que sea un mundo mejor Y la verdad Que sea un mundo mejor No sea triste No sea triste Te juro que existe Existe ese lugar Que sea un mundo mejor Que sea un mundo mejor Te daré la vida Que sea un mundo mejor Y la verdad Que sea un mundo mejor Y la verdad Mi amor te esperó tantos años, lo supe cuando te vi Mi amor te soñó en tantos sueños, estás aquí Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí Y así será juntos por fin, y así será para los dos Y así será un gran amor, y así será Y así será, será un gran amor hasta el final De nadie nunca podré separar un gran amor Y así será un gran amor, y así será He juntado tantos de amor, en mi caja de secretos He guardado tantas risas, tantos besos Y en tus ojos vi los míos, existías para mí No habrá otra, no habrá nadie, estás aquí Y así será un gran amor, y así será Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podré separar un gran amor Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podré separar un gran amor Que nadie nunca podré separar un gran amor Y el corazón tanto espero y así será Música Y así será, si no habrá amor hasta el final, nadie nunca podrá separar un gran amor. Por eso un canto espero y así será. Música Cuántos besos, atrasados, demorados, y qué ganas de tenerte en mis brazos, enviagarnos de recuerdos tan lejanos. Música